Recibe un cordial saludo de parte de todos los que trabajamos diariamente para traerte de primera mano los hechos más importantes del país aquí en Hechos Internacionales. La gira sorpresiva realizada por el líder de la oposición y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dejado en el aire algunos planteamientos posibles para la solución de la grave crisis que se vive en el país. Pero algunas de las sugerencias que recibió Guaidó no lo incluye a él en la presidencia de Venezuela. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Quieres conocerlas? Entonces quédate con nosotros hasta el final de este video que hoy te lo vamos a contar. Fue Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, quien le propuso al presidente interino Juan Guaidó la creación de un gobierno autónomo y representativo. Para la confirmación, Arria propuso que la dirigente María Corina Machado esté al frente de la vicepresidencia de la República, que el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma asuma algún cargo en el tren ministerial y que Enrique Aristigueta lidere el Ministerio de Interior y Defensa. El exdiplomático venezolano ofreció una entrevista exclusiva a Pan & Spot, en la que aseguró que esta sería una demostración de que Guaidó está en una posición de independencia y que está dispuesto a tener un gobierno de resistencia. Asimismo, Arria aseguró que está dispuesto a regresar a Venezuela junto con Ledesma si Guaidó tomó la decisión de conformar el gobierno autónomo y representativo. Y aunque no sabemos cuál fue la respuesta de Juan Guaidó sobre esta proposición, lo cierto fue que mientras Arria hacía este planteamiento, el líder opositor se reunió con el primer ministro canadiense Justin Trudiat y aseguró que conversaron sobre la necesidad de consolidar acciones internacionales para defender los derechos humanos en Venezuela. Con el primer ministro Justin Trudiat conversaron sobre la necesidad de consolidar acciones internacionales para defender los derechos humanos en Venezuela y la seguridad de la región. Asimismo, Guaidó valoró el determinado compromiso de Canadá con la causa venezolana. A través de Twitter, Trudio expresó que Canadá acompaña al pueblo de Venezuela mientras buscan elecciones libres y justas, además de que se garanticen sus derechos humanos. En nuestra reunión de hoy felicita al presidente interino Juan Guaidó por el liderazgo que ha mostrado en sus esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela y le reiteré nuestro apoyo. Guaidó se había reunido horas antes con el ministro de Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, quien le reiteró el apoyo de su país para lograr una transición pacífica en el país caribeño que incluya unas elecciones libres. La posición de Canadá es clara. Queremos ver una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela dirigida por el pueblo de Venezuela que incluya elecciones libres y justas lo antes posible bajo la observación internacional. Manifestó el jefe de la diplomacia canadiense en la rueda de prensa que ofreció junto a Guaidó tras la reunión que han sostenido en Ottawa. Champagne aseguró que el gobierno canadiense trabajará codo a codo con Juan Guaidó y su equipo para restaurar la democracia y los derechos humanos lo antes posible en Venezuela. Enfatizando que la situación ha ido de mal en peor como resultado directo de los actos del régimen de Nicolás Maduro. En este sentido reveló que en su reunión con Guaidó han hablado sobre la mejor manera en la que el país norteamericano puede ayudar a la nación caribeña a conseguir este objetivo. Guaidó por su parte dio las gracias a Champagne por el respaldo canadiense reclamando más presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. A nivel interno han señalado que esta presión pasa por mantener la movilización en las calles si bien en la arena internacional ha abogado por más sanciones. En Venezuela no hay un país dividido, no hay un país polarizado, hay una lucha entre una dictadura y una democracia. Y estamos pidiendo ayuda a los países del mundo para poner fin a las violaciones de los derechos humanos. Necesitamos ayuda rápidamente, advirtió. Champagne también comentó que en las últimas horas conversó por teléfono con su homólogo peruano, Gustavo Mesa Cuadra, que dirige el Grupo de Lima para valorar las medidas adicionales que se pueden adoptar para propiciar el cambio en Venezuela. El ministro de Exteriores recordó que Canadá es uno de los países que más sanciones ha adoptado contra Nicolás Maduro y sus colaboradores, pero reconoció la necesidad de seguir avanzando. Hay que empezar a pensar en el próximo paso para restaurar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Por su parte adelantó que en las próximas semanas Canadá se pondrá en contacto con varios países que puedan contribuir en la solución de la crisis venezolana, entre ellos Cuba, el principal aliado regional de la dictadura chavista. Guaidó reconoció en que La Habana puede ser parte de la solución, aunque al mismo tiempo recordó que ahora mismo lo único que están haciendo es apoyar a Maduro. El presidente interino de Venezuela confirmó que ya se está preparando la vuelta a Venezuela, aunque se rehusó a aclarar si antes pasará por Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump. Ya estamos preparando el regreso a Venezuela, declaró, sin entrar en detalles. Interrogado sobre si tiene miedo a ser detenido al pisar suelo venezolano, dado que tenía prohibido salir del país, se limitó a responder que en Venezuela todo el mundo está en riesgo. Y, por cierto, con respecto a este tema, un experto explicó lo que significaría que Trump no reciba a Juan Guaidó en Washington antes de finalizar su gira internacional. Recordemos que luego que Guaidó perdió a Trump por un día en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se alimentaron las especulaciones de que el presidente de Estados Unidos no estaba interesado en una reunión con el legislador de 36 años. Al respecto, entrevistaron a un experto en política internacional, quien dio su opinión sobre la posibilidad de que no se produzca el esperado encuentro. Si Trump no se reúne con él en Washington, será una clara indicación de que el gobierno de Estados Unidos ha perdido la fe en la idea de que la presión máxima conducirá a una transición. Así lo dijo David Smiley, del grupo de expertos de la Oficina de Washington para América Latina. Incluso si se encuentran, parece claro que la administración Trump está abierta a alternativas. Este comentario lo incluyeron en un artículo en el que precisan que el régimen de Nicolás Maduro ha pagado unos 12 millones de dólares el último año para intentar limpiar su imagen ante Trump ni pedir alivio de las sanciones. Y continuando con la trayectoria del líder opositor durante su estancia en Ottawa, Guaidó también se vio con los embajadores en Canadá del grupo de Lima, integrado por países americanos para buscar una salida a la crisis política y humanitaria en Venezuela. Guaidó explicó en una rueda de prensa que no pudo verse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por problemas de agenda, al tiempo que indicó que espera reunirse con el presidente español en los próximos meses. Lo que sí estoy seguro es que coincidimos en la necesidad de enfrentar a la dictadura venezolana, declaró. Luego, Juan Guaidó durante su reunión con la diáspora venezolana en Canadá recordó a los migrantes que en Venezuela no sale casi en radio ni en televisión, por lo que les pidió organizarse para comunicar el mensaje. Quería agradecer que asistan a esta reunión. Muchas gracias por el esfuerzo al embajador acá en Canadá. Es muy emocionante ir a cada ciudad del mundo y ver a venezolanos con esa sonrisa, con ese calor. No esperaba ver a hermanos venezolanos en el aeropuerto de Ottawa. Agradecemos a Trudiao por el apoyo. ¿Debemos luchar con esperanza por la libertad? Quiero decirles que no están solos. Es impresionante la energía que nos encontramos en cada sitio, expresó Guaidó en declaraciones difundidas por TV Venezuela Noticias. El líder opositor recordó su mensaje en Davos. Hoy Venezuela pasa por uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Hoy atravesamos los avatares de una guerra en todos los indicadores. Se ve con 5 millones de refugiados, solamente Siria nos supera. Nos adaptamos bastante al estar en América Latina. En Davos lo dije. Intentaron destruir a Venezuela, pero no pudieron. Resistimos, resistieron nuestros valores, resistimos duro. Hay que informar en la dirección correcta, hay que informar para movilizar. El primer ministro Trudiao me preguntaba qué íbamos a hacer nosotros y yo le dije que hemos protestado, exigido, movilizados y lo vamos a seguir haciendo. Han sido demasiados años de sufrimiento. Por aquí hay diversos amigos míos que tuvieron que emigrar por diversos factores. Hay una lucha por poder vivir con dignidad. Vamos a recuperar la democracia, sostuvo. Finalmente pidió a la diáspora venezolana en Canadá que la primera tarea es comunicar hacia adentro, pero nada de agarrar cualquier fake news y enviarlo a grupos de familias. Yo en Venezuela no salgo casi en radio ni televisión. Debemos ser responsables y enviar mensajes verídicos. No podemos permitir que se normalice la crisis. Debemos difundir eso todos los días. Es difícil explicarlo yo que tengo una semana afuera. Con este panorama sobre lo que fueron algunos de los acontecimientos de la gira de Juan Guaidó, nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Déjanos tus comentarios abajo en la casilla si te ha gustado el trabajo que diariamente hacemos para ti. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.